El alcalde de Salabocete junto al concejal responsable de urbanismo han visitado esta mañana las obras de desdoblamiento del Paseo de la Cuba que sirve de entrada y salida al polígono industrial de Campoyano. Obras que ya acometen el último tramo, una obra que se encuentra ya en servicio. Pues ya se encuentran terminadas, están a falta de unos pequeños flecos, pero por fin, este saben ustedes, que fue un compromiso de este equipo de gobierno, porque era un tema que estaba totalmente bloqueado y gracias a la gestión, en este caso, del concejal de urbanismo y en el empeño de este equipo de gobierno, porque era una obra que esto no podía estar con este cuello de botella aquí continuamente y sobre todo en una salida de la ciudad y sobre todo para todos los trabajadores de Campoyano. Ya se han empezado unas pequeñas actuaciones respecto al desdoblamiento de lo que es el puente, el puente de Campoyano. Entonces estamos hablando de que a lo mejor ya en diciembre podamos ver ya aproximadamente, estamos hablando de que ya podamos ver el grueso de las obras en marcha. Quedan además por ejecutar algunos tramos de acera tanto en el Paseo de la Cuba como en una de las calles de entrada al sector 1. Cuestión esta que en unos días quedará también resuelta, pero que ahora mismo no afecta al tráfico rodado. Gracias.